Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine, la revista radiofónica, la revista auditiva de Radio Mujer, esta revista que tú puedes, pues en lugar de ojear, escuchar todos los días de lunes a viernes específicamente aquí en el diez cuarenta de AM Radio Mujer, donde tratamos de enterarte de diferentes temáticas, temáticas para la vida diaria, temáticas con las que tú también te puedes enfrentar o o puedes vivir día a día y hoy en particular en Magazine estaremos hablando de los beneficios del yogurt, así tal cual, los beneficios del yogurt que puede estar a lo mejor en tu desayuno o en tu cena, en vamos, en alguna colación quizás y los mitos también que hay en torno al yogurt, pero bueno, es un producto lácteo, obviamente, que ya incluso, bueno, también ya podemos saber que hay también yogurt de soya, este, y de alguna manera, bueno, pues se ha industrializado mucho este producto precisamente para tener mejor variedad y sobre todo, pues llegar a todas las personas a las que son intolerantes a la lactosa, a los que a lo mejor les inflama la leche y optan por el yogurt de soya, de eso vamos a estar hablando el día de hoy aquí en Magazine, yo te invito a que te quedes con nosotros porque también además tendremos información más adelante aquí en el programa sobre lo que se está celebrando el día de hoy, fíjate que hoy 29 de octubre se celebra el día mundial a nivel internacional, el día mundial contra el infarto y la hemorragia cerebral, que también, bueno, son padecimientos que se dan con frecuencia en la población y que son, pues, enfermedades, obviamente, pues producidas o que tienen que ver con la hipertensión arterial, con las enfermedades cerebrovasculares y es cuando se presenta, pues, el infarto y la hemorragia cerebral, es una, es una, un problema de salud pública a nivel mundial y también, bueno, hace falta conocer un poquito más de esto, cómo podemos en este caso, como siempre, pues prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad para tratarla. Hoy hablaremos de esto más adelante aquí en Magazine y además, te tengo la recomendación del libro de la semana, que más adelante estaremos hablando del libro, un mensaje de esperanza de los ángeles, de Lorna Virne, no sé si se pronuncia así, pero lo voy a decir tal cual mejor, Lorna Virne, un mensaje de esperanza de los ángeles, es un libro, un librasasazo, diría yo, eh, lo estaba ojeando precisamente para recomendarlo más al ratito, he leído algún capítulo, es de editorial Océano, es una de las novedades que presenta la editorial y fíjense que está hermoso, vamos, más adelante les voy a dar detalles de este libro, lo que sí les puedo contar es que es un libro tal cual como dice su título, un mensaje de esperanza de los ángeles, esta mujer que lo escribió, ya ha escrito otro libro sobre ángeles, pero no en la cuestión metafísica, es una cuestión de comunicación con Dios, con el Dios, el ser supremo, el Dios, nuestro señor, quienes son católicos y que de alguna manera son intermediarios para llegar con nuestras peticiones a Dios y de alguna manera los ángeles están ahí puestos a nuestro lado, al lado, atrás de nosotros, nos cubren, nos protegen de pues todas las cuestiones y de todos los peligros, no, y de alguna manera nos podemos aliar de ellos, platicar con ellos, orar a Dios a través de ellos para entrar en esa comunicación, en esa paz espiritual, está muy bueno el libro, lo vamos a regalar desde ahorita también, al ratito se los voy a comentar más, más detalles y les voy a incluso a leer fragmentos del libro, pero si quieres participar por él, yo te diría que nos participes con tus llamadas aquí al programa o también aquí a lo que es el chat, la gente de Austin también vamos a abrir los teléfonos para que participen por el premio, por el regalo perdón, del día de hoy aquí en Magazine, así que también Austin está participando, de alguna manera vemos la manera de cómo llevarles por paquetería ya el libro, para que puedan todos tener esa oportunidad de participar con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y hablando hoy del yogur, bueno pues se les pregunto, tú, qué tipo de yogur consumes, no qué marca, qué tipo de yogur consumes, natural, de sabor, de lactosado, light, este, de soya, qué tipo de yogur consumes y cómo lo integras en tu dieta, no, cada cuánto lo consumes, ese tipo de elementos que nos puedan ilustrar y nos puedan enriquecer el programa por el tema que tenemos el día de hoy, con eso también estás participando por este libro, un mensaje de esperanza de los ángeles, de Lorna Birne, de editorial Océano, a través del chat, ustedes pueden entrar aquí, ver en la cabina de Radio Mujer en vivo la transmisión, en radiomujer.com.mx y a través de, pues la gente de Austin, del teléfono 512-215-4909, ustedes amigos de Austin, que allá son las 3 de la tarde, este, pues pueden participar con nosotros, recuerden que bueno, para ustedes, si no, si me pasaban bien el dato, para ustedes cambian el horario de verano el próximo domingo, amanecen con nuevo horario, nosotros ya lo venimos, ahora sí que presentando desde el sábado pasado, desde el domingo pasado más bien, y aquí son las 2 de la tarde, hora de Guadalajara. Muy bien, pues bienvenidos a Magazine, yo soy Gloria Frías, agradezco al equipo que está con nosotros, como siempre, cada tarde, está Brenda Tapia en los teléfonos, Arturo Cervantes en los controles de audio, y también en la asistencia de producción, y en la imagen, Chuy Preciado, muy buenas tardes a todos, es el equipo que te presenta Magazine, a través de esta estación Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y bueno, también quiero mencionarles, antes de pasar al tema del día de hoy, recordarles que más adelante, bueno, más bien, más adelante, no, estén muy pendientes, porque más en la semana, pues, aquí en Magazine, las fiestas de octubre están por terminar, aquí en Guadalajara, es una de las fiestas, pues, tradicionales que se hacen, ahora sí que para el público, y que son ya de tradición, año con año, se hacen las fiestas de octubre, dura prácticamente, pues, todo un mes, aquí en Guadalajara, donde hay diversión, cultura, juegos, entretenimiento para chicos y grandes, y seguramente estarán, aquí en Magazine, estaremos regalando algunos boletos de entrada, por si todavía no ha sido, ya el mes se acaba, pues, que esté escuchando la programación de Radio Mujer, y en particular de Magazine, aquí con nosotros en el 1040, vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí en Magazine, les recuerdo que el día de hoy tenemos de regalo un libro, que es la recomendación del que tenemos el día de hoy para hacerles esta tarde aquí en Magazine, hoy es día de martes de recomendación del libro, un mensaje de esperanza de Los Ángeles, de Lorna Virne, desde Editorial Océano, y pues, si quieres participar por él, te estamos preguntando algo de lo que vamos a platicar en este momento, o en esta segunda parte del programa, que es, ¿cómo integras el yogurt en tu dieta diaria? Si lo integras, o si lo consumes, pues, ¿qué tipo de yogurt consumes? ¿En qué momento lo tomas, o lo tomas, o lo pones ahí en tu dieta? Y con eso estarás participando por este libro, un mensaje de esperanza de Los Ángeles, de Lorna Virne, está muy bueno el libro, más adelante te daré una pequeña reseña de este libro. Por otra parte, antes de, bueno, ahorita presentando a mí a nuestro invitado, nos va a decir también que nos trago regalos, se llama Erika Ochoa, es la licenciada Erika Ochoa, que está con nosotros esta tarde aquí en Magazine, ella es licenciada en Nutrición, es directora del Departamento de Nutrición y Bienestar del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, mejor conocido como Litems, ¿verdad? Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Encantados también nosotros de recibirlos para darnos, pues, detalles de todos los beneficios que podemos encontrar en el yogurt, y antes de que nos diga los beneficios, nos trajo unos regalitos, ¿verdad? Sí, trajimos unos monstruos del hambre que se llaman Ambrosio, se escribe con H por eso de hambre, y que nos atacan súbitamente a diferentes horas del día. En todo el día. Y si no tenemos una buena alimentación constante, haciendo nuestras tres comidas y dos colaciones, habitualmente nos hace tomar malas decisiones. Exactamente, como ir a la tinta de la esquina y traernos. O a la maquinita. O a la maquinita también, ¿verdad? Tenemos, si nos están viendo por internet, las que nos están viendo por internet y que saben que tenemos la imagen, tenemos aquí en la cabina el ejemplo de este peluchito de Ambrosio, que es un personaje, pues, muy bonito, es un monstruito, que se llama Ambrosio tal cual, es amarillo, y este, y tiene una mirada muy peculiar, ¿no? Es una cara muy bonita. A los niños les va a encantar. Tengo cuatro para el día de para regalar, así también que participa con nosotros a través de la cabina, de los teléfonos, o a través de el chat. A ver, licenciada Erika, ¿qué, cómo definimos al yogur? Es un producto lácteo, pero ¿cómo lo podemos definir? El yogurte es un derivado de la leche que tiene características muy propias de consistencia y de sabor, es un sabor ácido. Es muy difícil que encontremos otro alimento con esas características, y estas están dadas justamente por la cantidad de microorganismos que tienen, que lo que hacen es digerir, como romper la lactosa que tiene, y al romperla producen otro, otra substancia que se llama ácido láctico, y eso es lo que da la característica de acidez al yogurte. El ácido láctico. Exacto. Y la textura también es producto de la fermentación, que también afecta a proteínas ligeramente, y también a la grasa. No podemos compararlo con la crema, por ejemplo, de leche, ni tampoco con el jocoque. La crema tiene que ver con la parte lipídica de la grasa únicamente, la parte grasa, el jocoque es otro tipo de proceso, y que es también muy ácido, pero es sólido. En cambio, el yogurte tiene esta consistencia líquida, espesa, muy particular, que conocemos. ¿Qué hay de las personas que dicen que el yogur es muy grasoso, que por eso no lo consumen? El yogurte va a tener la cantidad de grasa dependiendo de qué leche use. Entonces, si yo utilizo una leche descremada y esa la fermento, voy a tener un yogurte sin grasa o con muy bajo contenido de grasa, mientras que uno de leche entera va a tener un mayor contenido de grasa. Ahora, el yogurte es benéfico a nuestra salud, independientemente de ese contenido de grasa, porque es rico en calcio, rico en proteínas, y es uno de los pocos alimentos que hoy en día seguimos consumiendo fermentado, es decir, que tiene microorganismos vivos. Fuera del yogurte es muy difícil que encontremos otro alimento que tenga estos microorganismos vivos y que justamente nos confiere un valor adicional al nutritivo por tener un bien, favorece nuestro bienestar integral, favorece la salud gastrointestinal, favorece también que tengamos un metabolismo mejor de la glucosa y de lípidos, porque facilita que se produzcan ácidos grasos de cadena corta, y finalmente hace que sea adaptable para cualquiera, es decir, personas que tienen intolerancia a la lactosa, también lo pueden consumir, los niños desde los ocho meses, es recomendable que se le empiecen a introducir productos derivados lácteos como el yogurte, entonces es adaptable para cualquier persona. Las personas también adultas mayores, a veces, ¿no?, que tienen también este, que pueden mover muchas cosas. Exactamente, incluso se sugiere que dependiendo de qué tan grave pueda ser o no el trastorno de la deglución que puedan tener los pacientes mayores, se puede incluir el yogurte por ser esta consistencia más espesa, que puede disminuir el riesgo de que, de que se, de que aspiren lo que están comiendo. En cuanto a su contenido en calcio, licenciada, lo que proporciona, vamos, en este, en esta cuestión del calcio al cual organismo. El calcio. ¿Sí trae calcio el yogur? Sí trae calcio porque es un derivado lácteo como tal, es un poco similar al contenido de la leche, habitualmente se concentra un poquito más y por la característica ácida, al parecer, hace que sea más biodisponible, es decir, que absorbamos una mayor, mayor cantidad de lo que tiene. También este calcio va a ser indispensable para toda nuestra vida para tener una buena salud ósea, en conjunto con otras características de salud ósea, como mantener una actividad física, tener una dieta baja en sodio, rica en potasio, que cubramos requerimientos de fósforo y magnesio, etcétera. El yogur tiene todos estos nutrimentos y curiosamente es bajo en sodio y también tiene proteínas. Esto hace que contribuya a la salud ósea de cualquier individuo. Si es un niño, este en crecimiento necesita formar huesos. En el momento en que llega la adolescencia, el crecimiento es mucho más acelerado y por lo tanto se requiere un poco más de calcio para poder alcanzar nuestro pico de masa ósea. Si yo no alcanzo ese pico de masa ósea, la pérdida de hueso que ocurre en la vida adulta, que es normal, va a provocar osteopenia o osteoporosis en una etapa mucho más temprana. Se va a acelerar, ¿no? Exacto, a diferencia que si alcanzo mi pico de masa ósea, esa pérdida puede ser mucho más paulatina y llegar a edades más tardías sin presentar esta enfermedad y sobre todo aquellas personas que durante la vida adulta también mantienen esta ingesta de calcio. En cuanto a proteínas, en algún momento se decía que las proteínas provocaban que el hueso se descalcificara, pero lo que sí se sabe hoy en día es que las proteínas también favorecen ciertas hormonas que producen más calcificación del hueso. Entonces, por esa razón, el yogurte es ideal. Tenemos las proteínas, tenemos el calcio, tenemos que es bajo en sodio, tenemos que tiene estos microorganismos que también va a hacer que sea ácido y que se absorba mejor el calcio. Entonces, es un alimento ideal. Es un producto muy completo. Exacto, para toda la vida. ¿En qué momentos podemos consumir que el yogurte, como usted como nutriólogos, ¿cómo lo ponen en la dieta del... El yogurte es muy versátil y lo podemos incluir en cualquier tiempo de comida? Como al principio mencionaba, se recomiendan cinco comidas al día, tres comidas fuertes y dos colaciones. Si yo quiero incluirlo en el desayuno, pues lo adapto a mi estilo de vida y cómo estoy desayunando. Quizás yo desayuno en el trayecto, al trabajo o a la escuela. O quizás si tengo tiempo de sentarme y ponerme a desayunar en forma. Entonces, si eso va a definir cómo voy a elegir el yogurte, está bien. Puedo elegir un bebible para irlo comiendo en el auto o puedo elegir uno sólido y mezclarlo con fruta, con cereales, etcétera. Sí se vale con mezclar. Claro que se vale. Y aquí lo que tenemos que buscar es intentar integrarlo al plato del bien comer, que es la norma oficial de orientación alimentaria. Tener siempre un producto de origen animal, que en este caso es el yogurte, alguna verdura y una o una fruta y algún cereal. Ejemplo, desayuno, avena. Avena. Le puedo poner alguna fruta, fresas, manzana, pera, papaya. Lo que yo quiera de fruta puede ser cocida con la avena o puede ser fresca y antes de comérmelo le echo un yogurte y entonces no solamente se enfríe y me permite comerla en el momento más rápido, sino que también le estoy agregando este calcio, tiene un buen contenido de fibra, los microorganismos, etcétera. No tengo tiempo de comer nada desde el desayuno hasta la hora de la comida. Esos ayunos prolongados son malos, hacen que lleguemos con un apetito voraz a la siguiente tiempo de comida. Y como decía licenciada, son malos y tradicioneros porque lo primero que vamos es comer dulce, dulce, dulce y vamos a las maquinitas o a las tiendas de la esquina. Y en el momento en que llega la comida no tengo cabeza para pensar qué quiero comer o qué debo de comer y tomo malas decisiones. Entonces tener un yogurte de colación se vuelve también como un alimento idóneo para esos momentos. Quizá yo sé que no voy a poder hacer eso, entonces en el desayuno puedo elegir un yogurte que tenga un mayor contenido de proteína, como es el yogurte griego. Entonces eso va a provocar que tenga más saciedad por más tiempo y llegar sin tanta hambre al siguiente tiempo de comida. Entonces es un alimento tan versátil que en cualquier hora del día es adecuado para todos. En las colaciones sí lo podemos poner. En las colaciones se puede comer también sin ningún problema. En los platos fuertes se pueden hacer aderezos, se puede hacer preparaciones de platillos fuertes, de guisados con el yogurte. Se puede ocupar como un dip para como aderezo con algunas verduras, etcétera. Me tengo preguntas aquí, después de la pausa nos va a contestar la licenciada Erika, pero una de ellas es, ¿qué hay para las personas diabéticas? Las personas diabéticas pueden consumir el yogurte sin ningún problema. Realmente lo que ellos se recomiendan es que su dieta sea un poco más baja en grasas, entonces sí tendríamos que optar por un yogurte que esté hecho a base de leche descremada. Habitualmente esos no tienen tampoco azúcares añadidas y las sustituyen esos azúcares por edulcorantes, como serían el aspartame, la sucralosa, el stevia, etcétera. Entonces justamente eso va a hacer que la carga de hidratos de carbono sea menor. Tenemos que considerar que a pesar de que sí tiene un mucho menor contenido de lactosa a comparación de la leche, sí tiene una cantidad entre 12 a 15 gramos, que es lo que todas las personas toleramos si son o no intolerantes a la lactosa. Me quedo aquí licenciada para ir a la pausa comercial. Claro que sí. Aquí en Magazine le recuerdo que estamos regalando por una parte este libro que es la recomendación que te hacemos esta tarde, que en un rato más, en unos minutos más estaremos dando la semblanza o la reseña de este libro, un mensaje de Esperanza de Los Ángeles, de Lorna Birne, de Editorial Océano. Si quieres participar, comunícate con nosotros, gente de Austin, gente de aquí de Guadalajara, la gente que nos escucha por y nos ve por internet, pueden participar por estas vías de comunicación, teléfonos de cabina 3122-1190, 3647-1883, para Austin, 512-215-4909, recuerden que ya nos escuchan por el 95.1 de FM y en radiomujer.com.mx, pues desde cualquier parte del mundo. Y además estamos regalando, hablando hoy de que el yogur es un buen, buen producto, buena alternativa para calmar el hambre, ¿verdad licenciada? Así es. Este, y complementar aparte la dieta, nos trajeron para regalar estos monstruitos que se llaman, se llaman brosio, el monstruito lo tenemos aquí en la cabina, por si lo quieren ver, quien nos está viendo por internet, es un monstruito aquí amarillo, muy bonito para los niños, que creo que puedes este, hasta usarlo como para jugar y este, y jugar en el sentido de invitarlo a comer yogur, ¿verdad? Al niño, ya ven que hay que encontrar las maneras de las mamás para, para introducir los alimentos a los niños y decirles, invitarles a comer. Y desde los ocho meses le pueden introducir el yogur sin ningún problema. Exactamente. Oiga, me preguntaban, ya decía la parte de los, de las personas con diabetes, me preguntaban también por acá, que si es lo mismo, el yogur de sabor o el yogur natural. Ahí tenemos que adaptarnos también al paladar. La dieta es un proceso, bueno, lo que comemos, la alimentación es un proceso biológico, psicológico, social. Entonces, en el momento en que yo nada más me quiero fijar en lo biológico, pierde ese sentido de social y psicológico y no lo voy a introducir o no puedo, no voy a poder mantener un tipo de alimentación saludable, por más que así sea, si no me gusta. Entonces, la recomendación es que elijan un yogur que realmente les, les sea agradable al paladar. Nutricionalmente la gran mayoría contienen la misma cantidad de proteína, varíe si es un yogur griego, tiene mucha mayor proteína. En cuanto a grasa, pues sí buscar quizás si les interesa que sea bajo en grasa o si soy una persona muy atlética o que no tengo tanto sedentarismo, quizá me conviene uno de leche entera. En cuanto a calcio, prácticamente todos tienen una misma cantidad, va variando dependiendo de la marca, pero sí nos tenemos que beneficiar de poder ingerir un yogur en cuanto a calcio, en cuanto a proteínas y definitivamente ningún otro alimento va a tener microorganismos vivos. Dice Marta, Estela Pinto, que cómo se consume el yogur, si diariamente o cada tercer día. Diariamente se puede consumir, por eso estamos hablando de un yogur cada día, no hay ningún problema de ingerirlo hasta más de una vez al día, si es lo que nos gusta y los beneficios que conlleva son mucho mayores a dejar de ingerirlo realmente. Los microorganismos que tienen los yogurts se tienen que ingerir diariamente para que realmente se mantengan instalados en nuestro intestino. Si dejamos de ingerirlo, esos microorganismos ya no van a estar ahí en la cantidad en las que los tenemos y lo ingerimos diariamente. Dice por acá Montserrat Morales, si es ella la que pregunta, no es cierto, Elia Polanco, por el chat, que qué sabe del o qué, o si es lo mismo aquel yogur que se hace a base de búlgaros. Es un alimento fermentado muy similar, eso es realmente algo tradicional aquí en México, tener los búlgaros que van fermentando la leche, es muy similar, por ejemplo, si estamos pensando en dárselo a niños, en México ya se comprobó que realmente sí hay deficiencia de vitamina D, entonces no necesariamente va a ser rico en vitamina D a comparación de un producto industrializado que sí puede estar fortificado con vitamina D. Entonces, si es una opción, los búlgaros completamente como un fermento, también van a tener calcio, también van a tener proteína porque fermento leche, pero no necesariamente va a tener otros nutrimentos, pueden utilizarlo sin ningún problema. Ya para finalizar, algo más licenciada que desea agregar, algún mensaje, algún, algo que nos quiera dejar como invitación. Como invitación, que intenten elegir un yogurt cada día, los invito a que prueben la gran variedad que tenemos disponible en el mercado. Sobre todo leer etiquetas, licenciada. Hay que aprender a leer etiquetas, también los invito a que intenten adaptarse a eso. O sea, algo así básico. Lo primero que hay que fijarse es el tamaño de la porción. Habitualmente en estos productos se puede referir en un tamaño de porción que sea un envase o pueden ser nada más 100 gramos lo que estén declarando o pueden ser 200 gramos lo que se esté declarando. Entonces, tener cuidado en cuanto a ese tamaño de la porción. Para una persona, ¿cuánto es la cantidad adecuada? Para una persona puede ir desde 150 hasta 250. La recomendación para realmente llegar a cubrir nuestro requerimiento de calcio se recomienda que sea mayor, como de 250, para que con otros alimentos lleguemos a cubrir el requerimiento. Hay algunos estudios que mencionan que los individuos que no incluyen lácteos en su dieta tienen un problema para cubrir este requerimiento porque si bien algunos vegetales y algunas semillas tienen calcio, la disponibilidad no es tan alta. Y los alimentos que nos ayudarían no son de consumo diario. Por ejemplo, no todos los días comemos sardinas o no todos los días comemos charales. Entonces, el yogurt entra como un derivado lácteo muy rico en calcio que justamente se adapta a nuestra vida diaria. Entonces, sí hay que buscar que tengamos esa porción entre 150 a 250 gramos o mililitros. Y en cuanto a energía, habitualmente tienen entre 100 a 200 kilocalorías, que eso puede representar como un 10 o un poquito menos, un 10% o un poquito menos de nuestro requerimiento energético total en el día. Entonces, no es un contribuyente tan importante en cuanto a energía, pero sí nos va a proporcionar un buen, una buena saciedad por las proteínas que contiene. Y si nosotros lo mezclamos siempre recordando los requisitos del plato del bien comer, entra perfectamente dentro de una dieta saludable que nos puede ayudar a mantener nuestro, nuestra salud y bienestar, o incluso si tenemos algún problema de sobrepeso o obesidad, recuperar el estado nutricional correcto. Muy bien. Licenciada Erika Ochoa, licenciada en nutrición y directora del departamento de nutrición y bienestar del ITEMS a campus Ciudad de México. Muchas gracias. No, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden, un yogur cada día. Claro que sí. Me queda nada más para antes de pasar a la siguiente sección, de decirles los peluchitos estos ambrosios. Se lleva un ambrosio Gladys López, María Elena Alvarado, Monserrat Morales y Daniela Ramos, también que estuvieron participando también por chat. Muchas gracias, licenciada. A ustedes muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, y vamos a lo siguiente, a la recomendación del día de hoy. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No me escuchó Arturo, pero bueno, voy directamente con la recomendación del libro del día de hoy. Un mensaje de esperanza de Los Ángeles. Es la recomendación que tenemos el día de hoy por parte de Editorial Océano que nos manda este libro para regalar. Yo les decía que precisamente, bueno, es un buen libro porque esta autora ya ha escrito otros dos sobre lo que es precisamente esta, estos seres de luz que son los ángeles. Uno se llamó Ángeles en mi cabello y otro libro que se llama Un Camino al Cielo. Estos dos libros, bueno, donde habla la autora de los ángeles, ahora viene a presentarnos este nuevo libro que nos platica y nos comenta cómo nuestro ángel de la guarda puede ayudarnos en los momentos más difíciles y ante los retos de la soledad, lo que es la depresión, el estrés, el duelo, problemas familiares, problemas financieros. Los ángeles y la fe, por supuesto, muestran un camino hacia una vida más feliz y satisfactoria. Desde el amor, nos relata aquí la autora, por nosotros mismos, nuestra pareja y nuestros hijos, hasta el aprovechamiento de nuestra energía curativa y la serenidad, la serenidad ante la muerte. El mensaje de los ángeles va a llenar la esperanza de nuestros días y los de nuestros seres queridos. Aquí la autora, bueno, refleja una, vamos, una línea, yo les decía al principio del programa, no tanto metafísica, sino más bien religiosa. Quiero creer católica porque, bueno, pone a los ángeles como seres intermediarios o seres para dirigirnos también a Dios, para comunicarnos con él y para aliarnos de ellos, para hacer nuestras peticiones o ayudarnos o apoyarnos para salir de los problemas. Y viene precisamente relatado por capítulos, vamos, habla, por ejemplo, de la parte de la oración, cómo la oración mueve montañas y cómo dirigirnos también a en oración a tomando a los ángeles de nuestra mano. Habla también de cómo la paternidad es el trabajo más importante del mundo. Vienen aquí diferentes capítulos, la ayuda siempre está cerca y cómo puede, por ejemplo, sentir a a esos ángeles, seres dominosos, cómo todos poseemos el don de curar a través de la oración y la fe. Es un buen libro que está, haz de cuenta que estás platicando con la autora. Vienen incluso también aquí una serie de oraciones que te ayudan a hacer como más contacto con ellos y con Dios, por supuesto, y dicen por aquí los ángeles harán todo lo posible por ayudarte económicamente, pero tú también tienes un que poner de tu parte, ¿no? Por acá también viene en otra parte donde dice una oración, por ejemplo, una plegaria del perdón. Señor, por favor, perdona todos mis imperfecciones, todo el mal que he hecho. Dame la gracia de perdonar a quienes me han lastimado y ayúdame a través de tus ángeles. Este son, es un buen libro que te recomendamos el día de hoy, es de Editorial Océano y si quieres anotar el libro, se llama Un mensaje de esperanza de los ángeles de Lorna Virne. Y la ganadora de este libro que estuvieron participando varios, incluso gente de Austin, y aquí al azar lo voy a tomar, es, ay mira, Uriel Ibarra de Austin, Texas. Uriel Ibarra, te lo hacemos llegar, nada más tenos paciencia porque hay que mandar paquetería, ¿verdad? Este, tenos paciencia, aquí tenemos tus datos, Uriel, muchas felicidades. Nosotros ya nos vamos hasta mañana en punto de las 2 de la tarde, yo te espero con más de Magazine. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!